el señor es mi pastor nada me faltará amados hermanos y hermanas en cristo jesús es esencial iniciar este mes con un corazón agradecido reconocer y agradecer las bendiciones que hemos recibido hasta ahora nos permite abrirnos a recibir más los dones de dios un corazón agradecido es un corazón que reconoce la mano de dios en todos los aspectos de su vida desde las cosas más pequeñas hasta los milagros más grandes iniciemos este mes pidiendo a dios que nos dé la gracia de reconocer su providencia en cada momento que podamos ver su mano en las alegrías y en las pruebas en los éxitos y en los desafíos al comenzar este mes de agosto hagamos un compromiso de vivir cada día con la confianza de que dios proveerá todo lo necesario para nuestra vida espiritual y material dios en su infinita sabiduría y amor nos guía y provee en cada paso que damos la divina providencia es la manifestación de la mano amorosa de dios en nuestras vidas asegurándonos que todo lo que necesitamos será provisto en su debido momento oremos hermanos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén creo en dios espero en dios amo a dios me pesa ver ofendido a dios hagas en mí la voluntad de dios o trinidad santísima padre hijo y espíritu santo tres personas distintas y un solo dios verdadero en quien creo y a quien amo sobre todas las cosas ten piedad y misericordia de nosotros y danos tu bendición desciende sobre nosotros la bendición de dios padre dios hijo y de dios espíritu santo oh santísima trinidad concédeme tu clemencia y tu infinita bondad te pedimos que nos apoyes a confiar en tu divina providencia señor en este mes que comienza te ofrecemos nuestras vidas nuestras familias y nuestras comunidades que cada uno de nuestros pasos esté guiado por tu sabiduría y tu amor ayúdanos a confiar plenamente en tu providencia sabiendo que tú conoces nuestras necesidades y estás siempre dispuesto a proveer lo mejor para nosotros te pedimos señor que derrames tus bendiciones sobre nuestras familias que cada hogar sea un lugar de amor comprensión y apoyo mutuo protege a nuestros seres queridos de todo mal y peligro y guíalos en el camino de la fe y la virtud que cada miembro de nuestras familias experimente tu amor y tu cuidado y que juntos podamos crecer en santidad y fidelidad a tu voluntad que tu divina providencia los guíe y los protege en cada paso que den humildemente vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que tu divina providencia me ha colmado ingrato sería si no viniese a rendir este justísimo acto de gratitud acéptalo no sólo por mí sino también por todos los familiares y devotos que reconocen la generosidad y la largueza de tu bendita y sacrosanta santa mano señor te presentamos nuestras preocupaciones y necesidades sabes lo que hay en nuestros corazones nuestras luchas nuestros anhelos y nuestras esperanzas te pedimos que nos concedas la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar el valor para cambiar las cosas que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia padre amoroso en este mes que comienza te pedimos que nos des un corazón agradecido ayúdanos a ver tus bendiciones en lo cotidiano a reconocer tu mano en nuestras vidas y a dar gracias por tu bondad infinita que nuestros corazones se llenen de gratitud y que esa gratitud se manifiesta en actos de amor y servicio a los demás oh divina providencia concédeme tu clemencia y tu infinita bondad arrodillado a tus plantas a ti caridad portento te pido para los míos casa vestido y sustento concédeles salud y llévales por el buen camino y que sea siempre la virtud la que los guía en su destino padre amoroso te agradecemos por tu amor incondicional y por tu fidelidad en nuestras vidas gracias porque siempre estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones y a responderlas según tu voluntad perfecta encomendamos también aquellos que atraviesan pruebas enfermedades pérdidas o desafíos económicos te pedimos divina providencia que extiendas tu mano sanadora y restauradora sobre ellos que sientan tu consuelo y tu paz sabiendo que no están solos que tú estás a su lado acompáñalos en cada paso del camino te damos gracias señor por cada día que nos permites vivir y por las oportunidades que nos brindas para crecer en tu amor gracias por ser nuestro refugio seguro y por estar siempre dispuesto a escuchar nuestras oraciones que la virtud nos guíe siempre el destino eres toda mi esperanza eres mi consuelo tan pronto como mis pensamientos alcanzan te creo a ti te creo o divina providencia te pedimos señor que nos llenes de tu espíritu santo que su presencia en nuestras vidas nos guíe y nos dé la sabiduría para discernir tu voluntad en cada momento que este mes de agosto sea un tiempo de crecimiento espiritual de renovación de nuestra fe y de experiencia profunda de tu amor confiamos en tu divina providencia sabiendo que tú nunca nos abandonas que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en cristo jesús amén queridos hermanos y hermanas renovemos nuestro compromiso de confiar en la divina providencia que cada día de este mes de agosto sea una oportunidad para ver la obra de dios en nuestras vidas recordemos que la divina providencia no sólo nos provee de lo que necesitamos sino también nos guía y nos protege en este sentido es vital que hagamos un esfuerzo consciente para vivir cada día con gratitud fe y confianza que nuestro corazón se llene de paz al saber que dios cuida de nosotros y que su amor y provisión son constantes e inagotables que cada oración cada acción cada pensamiento estén dirigidos hacia él reconociendo su mano en todo lo que hacemos y experimentamos que el señor nos bendiga hoy y siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén recuerda darle me gusta este vídeo recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración también puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro señor tiene para nosotros nos vemos en los próximos segundos